Hola, me llamo Orlando Torrecilla de FincasTorrecilla.com y vamos a hablar en este vídeo de las viviendas de protección oficial en general y en concreto en la comunidad autónoma de Castilla y León. Aquí tienen el artículo 67, el visado de las transmisiones y arrendamientos, que dice que mientras dure el régimen legal de protección y su precio de venta o renta esté limitado, las transmisiones de viviendas de protección pública y sus contratos de arrendamiento, así como los de sus anejos vinculados o no, deberán presentarse para su visado ante la consejería competente en materia de vivienda en el plazo máximo de 15 días desde su formalización. Los obligados a presentar la solicitud son en la primera transmisión, el promotor, en la segunda y posteriores, el adquiriente y en caso de arrendamiento el arrendador. Es muy importante arrendadores, propietarios de viviendas de VPO que sepan que hay un precio máximo para alquilar la vivienda y que el inquilino tiene que cumplir los requisitos que pida la consejería de vivienda, en este caso la comunidad autónoma de Castilla y León, pero puede ser la de Madrid o la de cualquier otro sitio de España. Siempre funciona igual, hay que presentar el contrato tanto de venta como de alquiler para ver si cumple todos los requisitos el inquilino, así como los requisitos de precio. Entonces ya lo ven que en Castilla y León es en el plazo de 15 días y el plazo para resolver o notificar la resolución será de un mes desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para resolver. Esto es importante, por ejemplo, para firmar el contrato de alquiler, poner la fianza del inquilino y llevarla a la cámara de la propiedad de la ciudad que corresponda, de la provincia que corresponda y después darle las llaves cuando la consejería de vivienda haya dado ok a ese contrato. Porque claro, son ellos, como la vivienda es de VPO, tienen que decir que el contrato cumple los requisitos objetivos y subjetivos en la adquisición o arrendamiento de una vivienda de VPO y sus anejos. Entonces, además hay que incluir una serie de cláusulas obligatorias. Tenemos otros vídeos de otras comunidades, por ejemplo la de Madrid, pero son parecidos en todas las comunidades de España. Y ahora vamos a un ejemplo práctico, que esto está sacado de una escritura de compra-venta y la vivienda que se vende tiene los beneficios de viviendas de renta limitadas, subvencionadas, pero, claro, la cédula de calificación es de 1963. Entonces hay un informe, con fecha 28 de enero, de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, sobre la incidencia del artículo anterior, el 67, de relativo al visado de transmisiones y arrendamientos de viviendas cuya calificación profesional sea anterior a 1968. Y se consideran viviendas libres porque su régimen legal de protección de 20 años, que computa a partir de la fecha de calificación definitiva, se ha extinguido. Entonces este tipo de viviendas no necesitan visado. O sea, estas viviendas que son anteriores al 68, 1968, que tenían 20 años de protección, pues no necesitan visado. Y en general, cualquier vivienda anterior al 78, 78, tampoco necesita visado. Todo lo que haya pasado más de 50 años en general, no hace falta visado. Hay algún caso concreto de alguna vivienda con beneficios para un perfil muy concreto, que sean minusválidos, que todavía los tienen, pero que sepan que esto hay que mirarlo. Y esto es muy importante mirarlo bien en la nota simple, qué beneficios de VPO tiene la vivienda. Porque si no lo miran, lo que puede pasar es que después el banco, si hay préstamo no del préstamo, o si es una venta, pues no se autorice, no se autorice, el notario no va a firmar, si no tiene clara que hay un visado, que hay una autorización de la consejería de vivienda. Así que espero que les haya gustado el vídeo. Hasta próximos vídeos. Si Dios quiere, contacten el teléfono que aparece en pantalla, signo de 302-3926, por WhatsApp, las 24 horas del día, que estaremos intentados de ayudarles en cualquier asunto relacionado. Hasta próximos vídeos. Si Dios quiere, Orlando Torcilla. Gracias.